Hemos perdido. Franco ha entrado en Madrid. Hay historias que nunca se olvidan. No me visites. No quiero que vuelvas a entrar en una cárcel por mí. Hay personas que nunca se rinden. Te quiero. Hay sueños. Ese doctor no es más que otro de tus caprichos. Que pueden cumplirse incluso en el infierno. No voy a dejar de intentarlo. ¡Le quiero! El lápiz del carpintero. ¡España! ¡Vive! Disponible en Flixolet.